La parte contendida de China reportó este sábado 54 casos locales nuevos. Beijing confirmó 20 casos, 13 de ellos en el distrito de Fengtai. En la ciudad oriental de Hangzhou se restauraron 19 casos, mientras que en Xinlongjiang, en el norte del país, 8 casos. En Tianjin, ciudad ubicada cerca de Beijing, se reportaron 4 infecciones, 2 casos en la provincia de Henan y 1 en Yunnan. También se restauraron 27 casos importados. La radio Hong Kong anunció 120 casos nuevos. La mayoría de ellos son casos locales derivados del brote de Ómicron. La región ha instalado dos hospitales temporales para ofrecer 500 gamas adicionales.